45 grados, aunque la sensación es de que hace mucho más calor. 2000 kilómetros por delante a los mandos de un Hyundai Staria, con el que atravesaremos las carreteras de Marruecos, con un destino claro, el mismísimo desierto del Sahara. ¿El Sahara? ¿En agosto? ¿Me he vuelto loco de remate? Para nada, estoy acompañando a la caravana solidaria del Desierto de los Niños, que este año cumple 16 ediciones. Y para esta aventura que tengo por delante, me van a acompañar mi mujer y mi hijo. Porque este tipo de experiencias hay que vivirlas en familia. Lo cierto es que las últimas ediciones del Desierto de los Niños se habían celebrado en Semana Santa, cuando las temperaturas del Sahara son más benignas. Pero tras más de dos años de ausencia por el confinamiento por la pandemia de la COVID-19 y el cierre de fronteras por cuestiones diplomáticas, había ganas de poder bajar a Marruecos con casi casi la casa a cuestas. ¿Pero qué es el Desierto de los Niños? Se trata de una caravana solidaria promovida por la Asociación Desierto de los Niños, al frente de la cual se halla el periodista y ex-dacariano Nacho Salvador, y cuyo objetivo es llevar material escolar y juguetes a los niños del sur de Marruecos. Allí, además, la Asociación ha montado varias escuelitas en las que se alfabetiza a los niños y niñas de esta parte depauperada del desierto del Sahara. Junto a la Asociación Desierto de los Niños, también contribuye a esta noble causa la Fundación Alena Flelú, que entrega centenares de gafas de sol, tan necesarias en esta zona donde los rayos del sol son implacables, y gradúa la vista a niños y mayores, y luego envía a Marruecos las lentes graduadas. De quitarse el sombrero. Una iniciativa solidaria a la que lleva unida a Hyundai desde el principio, tal y como explica Polo Satrustegui, director general de Hyundai España. ¿Qué valores son los que encontrasteis en la Asociación Desierto de los Niños, para que os vincularais? Bueno, pues como tú bien decías, esto es una iniciativa que empezamos hace 16 años, y bueno, cuando Nacho Salvador, que es el promotor de todo esto, nos lo vino a contar, pues nos gustó. Nos gustó la idea de organizar una caravana solidaria para ayudar a la gente en zonas donde hay muchísima pobreza, y así lo iniciamos, que además servía un poco de banco de pruebas también para nuestros todoterrenos, ¿no? Nosotros empezamos a vender los primeros todoterrenos, y así fue como empezó esta aventura, y la verdad es que estamos encantados de estas 16 ediciones. Bueno, ha sido 16 porque ha habido dos años de pandemia que no se puede hacer, ¿no? Y la verdad es que es una acción solidaria que nos encanta, y que gracias a ella, pues también con la ayuda de Alain Afrelou, pues han conseguido, pues, graduar las gafas a, no sé si hablamos de más de miles de personas, durante estos años, y hace tres años nosotros hicimos una donación que hicimos a través de nuestros drives con nuestros concesionarios, hicimos una escuela, al año siguiente hicimos un pozo, que es este pozo en el que estamos, en una población nómada, y bueno, y esperamos poder seguir haciendo cosas. ¿Cómo valoran en vuestra matriz este tipo de iniciativas? ¿Hay algo parecido en otras filiales? No, como esto no, de hecho, en el, no sé exactamente el año, pero creo que fue como en el 2011 o 2012, esta acción fue elegida como la mejor acción de responsabilidad social corporativa de Hyundai, a nivel mundial, o sea que es una acción que gusta mucho, tanto en Europa como en Corea, por eso fue elegida como la mejor, pero no hay, hay otras iniciativas, ahora estamos muy volcados con el tema de la sostenibilidad, con la limpieza de los mares y tal, pero no hay nada parecido a esto. La caravana solidaria parte del puerto de Tarifa, en Cádiz, donde se toma un ferry hasta Tánger. Muchos kilómetros de carretera hasta que llegamos al desierto y donde comienza la aventura de verdad. Si normalmente la caravana solidaria del desierto de los niños es todo un desafío, este año lo ha sido más, por la brutal sequía y las olas de calor, que en si la península abérica han sido de récord, en Marruecos han sido una auténtica prueba de fuego y nunca mejor dicho, para participantes y vehículos. Precisamente el agua, o la ausencia del líquido elemento, era la temática en torno a la cual giraba la edición del desierto de los niños en 2022. Por este motivo, este año la caravana del desierto de los niños, además de juguetes, material escolar y bicicletas, también ha aportado fondos para construir pozos en el desierto e instalar también placas fotovoltaicas para accionar las bombas de extracción de agua. Pero además de ser una acción solidaria, el desierto de los niños es un excelente banco de pruebas para medir la resistencia y la capacidad de los distintos modelos de Hyundai. Sin olvidar que una vez salimos del asfalto, comienza la parte más divertida, surcar, zonas de arena, zonas de rocas e incluso surfear, sí, surfear, por ríos de arena. Aquí estamos en la cuarta jornada del desierto de los niños y quizá, sin duda ninguna, la más divertida porque hoy nos hemos venido hasta el desierto de Merzúa y estamos surfeando por un río de arena para lo cual, lo primero que hemos tenido que hacer es bajar la presión de los reumáticos. En este caso lo hemos dejado en 1,2 kilos y teniendo en cuenta que voy con una Hyundai Staria que es unos 600 kilos más pesada que un Tucson, pues vamos justamente al límite. Lo siguiente que hemos hecho es desactivar todo tipo de ayudas con tanto el control de tracción como el SP y activar el diferencial blocante y luego meter la marcha más larga en la que se pueda ir y sobre todo disfrutar porque aquí, como podéis ver, esto es como ir esquiando pero sobre arena y dejando que el coche se vaya deslizando de un lado a otro y siendo muy, muy suave con el acelerador. Resulta increíble comprobar en vivo y en directo lo capaz que es la Hyundai Staria. Como también resulta digno de resaltar la tremenda experiencia que ha supuesto esta edición del Desierto de los Niños no solo para nuestros pequeños sino también para los niños saharauis que muchas cosas están muy lejos pero en lo esencial están muy cerca porque los niños niños son y se merecen tener una infancia feliz. Menuda experiencia más emocionante. Hemos transitado por lugares de aspecto marciano, hemos surfeado por ríos de arena y hemos pasado mucho pero mucho calor. pero lo más importante es que hemos hecho la vida más llevadera a los niños del desierto. Tras esta experiencia valoras mucho más lo que tienes y sobre todo lo privilegiados que somos. Toda una lección de vida. la vida más que es un momento que es una vida más lo que tienes que hacer. ¡Gracias!